¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Assassin's Creed Rogue Y ya hacía rato que no subía videos de Assassin's Creed Rogue, pero el día de hoy también me dieron ganas de subirlo Porque es un juego buenísimo, aunque también tiene tiempo que no lo juego porque estoy probando los otros juegos que subo a la serie Y aparte hay otros juegos más que suelo jugar, ¿no? Por ejemplo, también hay un juego que acabo de adquirir que también me gustaría subir, si no una serie, por lo menos subir unos videos sobre misiones secundarias o sobre ciertas misiones Que es el juego de The Witcher 3 Está muy bueno el juego, ya lo tengo y ya lo probé Pero la verdad, le pensé para subirlo, porque tiene mucho texto, ¿saben? Está en inglés el juego, solamente está subtitulado al español Y se trata mucho de leer el juego y cosas así, mucha historia, mucha historia y poca acción Por lo que, pues, mejor preferí subir ciertos capítulos brincados y hacerlo de esa forma, ¿no? Acabo de llegar a una misión, creo, sí Albany, julio de 1754 Acabo de llegar a una misión principal, creo, del modo historia O si no, por lo menos llegué a una ciudad Ah, mira Soy el Tarzán de los Siete Mares Así me llaman los amigos piratas, ¿saben? Así me llaman mis amigos piratas Base de datos del Animus, Albany ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fregaditos tengo que hacer? Ah, pues, ¿quién sabe qué tengo que hacer? Pero aquí hay... Vengo de visita A ver a mi hermano ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué no se podía pasar? Pues, haberlo dicho antes, señores Haberlo dicho Si no avisan Si no avisan ¿Cómo? ¿Cómo? Si no avisan ¿Cómo? Voy a saber que no debo de pasar Por favor, señores Más respeto con las visitas Soy turista Soy turista Todavía de que les vengo a dar apoyo económico Porque traigo la bolsa llena Pero llena de morlacos para gastar aquí Y todavía se ponen agresivos los señores No, no, no No, 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 no Así no se trata a los turistas, ¿saben? Así no se trata ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guamazo! ¡Ay! ¡Qué guamazo, mamá! ¡Qué guamazo! Me acabo de meter, mamá Voy por aquí Voy por acá Por acá Y... ¡Ah! ¡Ah! El Tarzán de los Siete Mares Así me llaman mis amigos los piratas, ¿saben? Existe barba negra Barba roja Barba blanca Barba morada Y otros barbas no sé qué Pero yo Yo, damas y caballeros Soy el Tarzán de los Siete Mares Voy por acá ¡Uh! Me infiltro, ¿eh? Me infiltro ¿Qué tal? ¿Con cuál? Ah, ok Con este Me sumerjo Se me fue la palabra por un segundo Con este En serio que Qué bonito se ve el juego, ¿eh? Tal vez no sea el Assassin's Creed Unity Pero aún así En gráficos Se ve bonito ¿Será porque me gustan los gráficos Que tienen mucha naturaleza? Así como estos Tienen mucha naturaleza Y me gusta la calidad De estos gráficos Y por qué fregados No puedo subirme Ok, me tendré que subir de este lado Pero corro el riesgo De que este fulano me vea Ese fulano me va a ver Ese fulano me va a ver ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? Vamos ahí ¡Ah! Mira ¡Baboso! Ah, tengo A ver, déjenme acuerdo Ya hasta se me olvidó Cómo se Cómo se hace este asunto A ver Voy para allá Lo ubico al tipo Y ¡zas! ¡Pelaste, gallo! Se me olvidó Cómo Ya se me está olvidando ¿Qué onda con esto? Se me está olvidando Cómo se utilizan los botones Pero Voy a poner el cañón ¿Este es el cañón? No El cañón es este Cañón Narcótico Este es Este es el que voy a poner Aunque ya llegué a la misión Así que vale Caca si lo pongo o no ¡Oh! Mira Una damita Una damita ¡Empezar misión! Disculpe usted, damisela Aquí estás El congreso sigue en sesión Josh Washington y su milicia Dispararon sobre los franceses En Jumonville Dicen que es una declaración de guerra ¿Joss Washington? ¿El hermano pequeño de Lawrence? Sí El mismo Hablando de Lawrence Washington Como lo eliminaste James Wardrop ha sido ascendido Los recursos de los templarios Están a su disposición ¿Qué pasa con el manuscrito? Desde Nueva York Me confirman que lo tiene Wardrop También sabemos que está aquí En el congreso Bastante protegido Sí Encuentra Wardrop Y también el manuscrito Ok Está lleno de templarios Liam y yo no dejaremos que escape Pues no lo dejen No lo dejen Que yo me encargo De todo lo demás Me pongo mi gorrita Me pongo mi gorrita Sí, 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 sí Uh, 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 uh Baile Baile, baile ¿Por qué tú no bailas? Si se hace baile de whatever Tomó roque onda Baila peor que el whatever Vamos para acá Para acá, para acá, para acá Para acá Uh, casi me ve Casi me ve Dice Cuélate en el congreso de Albany Avisos son las restricciones Aquí, bla, bla, bla Vale, caca Vale, caca Uh Me voy para acá Me voy para acá Alguien viene Alguien viene Sí, ya sabía que alguien venía Otro viene Uh Se suponía que me tenía que esconder No No, si no, ya hubiera perdido Bueno, entonces me desharé De toda la seguridad de aquí Lo siento muchachos Lo siento Pero El día de hoy Me agarraron de malas ¿Saben? O más bien Me agarraron de buenas Porque cuando me agarran de malas Yo cuando tengo un mal día Corro el riesgo de morir Pero cuando estoy de buenas Mira Mira chavo Déjate digo de una vez Cuando estoy de buenas Oye, ¿qué onda? Este tipo es inmortal ¿Qué le pasa? ¿Qué vitaminas toma? ¿De qué privilegios goza este tipo? Bueno Voy por acá Voy por acá Y me tengo que colar Me tengo que colar Como harina Como atole Llegué Me cuelo Aquí con esta gentuza Tal vez Tal vez Dije antes Necesitamos una unión nacional Producto de una ley Parlamentaria Que brinde más independencia A nuestras colonias Los franceses Son una amenaza inmediata Y no estamos listos Para hacerles frente En otras palabras Las colonias deben unirse O morir Órale No, pues buen discurso Un discurso conmovedor Maestro Franklin ¿Pero de verdad crees Que Gran Bretaña Concederá la autonomía A las colonias? No les queda otra Maestro Johnson Conoces la distancia De esta frontera Mejor que nadie Sí Pero Bueno Dejemos la política A un lado Quería darte las gracias Por tu investigación No hay de qué No hay de qué Deduje que la caja Era algo extraordinario Con solo echarle un vistazo Del antiguo Egipto Decís Bueno Como comenté en la carta Estoy listo para Electrificarla Perfecto Entregaremos la caja Cuanto antes En cuanto al manuscrito Capitán Lo siento señor El maestro Wardrop Se negó a entregarlo Los riesgos eran muy altos ¿Los riesgos? Ah Lo lamento Tendrás la caja Y el manuscrito Tan pronto como sea posible Está bueno Está bueno Patético Esposo Deshortado Corre a Ford Frederick Y dile al maestro Wardrop Que suelte el manuscrito De inmediato O le arrancaré La caballera Uy Se está poniendo Serio El asunto Esta Señores Damas Y caballeros Señoritas Y señoritos Que nos ven Esta Es la cruda Realidad Ah caray Ah caray Ah caray Se me va Se me va Se me va Se me va el fulano Se me va el fulano Uh 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 Nada Nada de que se me va Nada de que se me va No 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 Corre 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 Pues como puedo Correr mas rapido Como podre Correr mas rapido Necesito unas Vitaminas En serio Ay se me fue Desgraciado Bueno Para la otra Le voy a meter Un balazo Más fácil Esta Es la triste Realidad De Benjam De Benjamin O Benjamín Franklin Ah caray Pelas Pelas Desperdice un tiro Pero no me importa No me importa Si con eso paso la misión Voy por aca Voy por aca Trepando voy Y izquierda Despues Asi nunca pierdo La marcha Uh uh Se me escapa El papelito Se me escapa El papelito Y el papelito Es importante Porque pues Papelito habla No Papelito habla Asi dice el dicho Yo lo respeto Vamos por aca Vamos por aca Y ahora tengo que matar Otro fulano Este juego Esta bonito Porque se trata de Matar y matar Matar y matar Me puedo esconder Oh si mira Me puedo esconder aqui Ya no me acordaba Uh Ah caray Ese fulano Que pues Ese fulano Que pues Igual y si lo A ver Tengo que trepar De aquel lado Ah si se puede No 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 se puede Por aca Es por aqui Si por aqui Si se puede No En serio no puedo Oye Por que no A ver por aca Tampoco Me lleva el carajo Por que no puedes treparte Uh huh Uh huh Por la entrada principal Definitivamente No puedo pasar Entonces Por donde fregados Paso A ver Voy por aca Localiza A James Wardrop Ese no es Definitivamente Ese fulano No es Voy a cambiar A dar dos De estos loquitos A dar dos loquitos Para que el se encargue De los que estan Alla arriba Mientras yo voy Mientras yo encuentro Un lugar En el cual subir Y el lugar Es este Este es el lugar Subo por aqui Subo por aca Brinca 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 Epsilon Brinca Tu tu puedes Uh huh Uh huh Brinca Brinca Y brinca Y listo Por aca Por aca Por aca Por aca Mira ya se estan agarrando Aguamazos Escuchan los espadazos Significa Que ya se estan agarrando A palazos Estos tipos Adentro Adentro de este castillo Todo deteriorado Todo deteriorado Deteriorado Brrra Brrra Deteriorado Esa es la palabra Por aca Por aca Por aca Por aca Por aca Izquierda Izquierda como cangrejo Izquierda como cangrejo Listo Adios Ay me saludas A tu esposa Uh Si tienes Claro Verdad Si no Pues Me saludas Al chamuco A ver Por aca Donde estará Ya lo vi Ya lo vi No No me te avientes Por ahí Epsilon Por allí No te avientes Aunque Hay paja No No hay paja Por aquí Tengo que matar A ese fulano Y no hay paja Por estos lares Igual Oh mira Oh Para algo Servían las banderas Ya ven Paja Arbustos Veo Arbustos Veo Ajá 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 Donde esta James Donde esta el fulanito James Por aca Hijos de su Hijos de su Uh 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 Adios Y adios Aqui Por poquito Y me cachan A ver Donde esta Por aqui no esta Necesito matar a ese fulano Pero igual y ya no me ve Me voy para aca Me voy por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Nadie me ve Hijole Pero ya se me fue para el otro lado el fulano Ah me lleva al carajo Va para alla Hijole Igual Creo que ahi viene este fulano Alla viene este fulano No por aca no viene No vengas para aca No vengas para aca Muchacho este Muchacho este Uh Me alcanzaron a ver No me digas que me alcanzaron a ver Cual encapuchado Cual encapuchado Alguien ve a un encapuchado No nadie lo vio Ah caray Donde esta el fulano Uh 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 Nada 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 de eso Es que en serio Esto es lo que me choca de este juego Saben Es lo que me choca Que quieres ir a un lugar Y el mono se va a donde quiere Y donde tiene que trepar No trepa Alla esta Alla esta Alla esta Uh Uh Nadie me atrapa Nadie me atrapa Oh No puede ser posible que no pueda trepar por ahi No puede ser posible Muy parkour y todo lo que quieras Pero por ahi no puede trepar Y este fulano La esta Regando Voy por aca Por aca Por aca Por aca Uh Ahora si Ay me equivoque de dardo Bueno Pero al menos ya con eso no corre Adios Y adios Ahora me voy Ja ja Al menos ya con eso no corre Certo templario No No sabes lo que estas haciendo insensato Estoy liberando a la gente de tu tiranía Que libertad tendras Cuando los franceses aboten estas contenciosas colonias A estas colonias les iria mejor si los templarios no estuvieran manejando los hilos Ja 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 Construimos el orden desde el caos Si todo esta permitido Nadie esta a salvo Aja Aja Ya se petateo el viejito El diablo También cita al credo Para sacar provecho Vientos Ahora escápate Porque Vienen todos tras de ti Ahora escápate Huye Corre Forest Corre Corre Forest Híjole me va a alcanzar este desgraciado Casi me equivoco de botón Pelas Pelas Adiosito Hijos de su madre Hijos Hijos de su Hijos de su Lanzan bombitas Y ya cuando empiezan con sus bombitas Ya valio caca Vamos por acá Vamos por acá Y vamos por acá Señora escondame Escondame en su casa señora De hecho ya me puedo esconder aquí en el pozo Porque ya ni me ven Híjole si me vieron algunos Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Y me podré esconder Ya Ya me escondí Misión completada Al 80% Porque me faltó hacer algo Si Si Ya sabía que lo tenía que hacer Oh mira Se quitó todo lo rojo de aquí Significa que esta zona Está liberada De la tiranía Bueno Pues hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy O el gameplay del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Como siempre les digo Y Yo me despido Nos vemos la próxima Y Chiao Woo Woo Woo